Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, el salvador, como tú no hay dos, mi bello es salvador, soy salvadoreño, de corazón, de corazón. Bienvenidos amigos a un nuevo video más acá en el youtubero salvadoreño, estamos acá en el cantón Tobías, perteneciente a Santa Rita, Geraldine, que te ha parecido esta visita de campo? Ah, está bonito, aquí Santa Rita siempre ha sido un lugar que siempre está caracterizado por ser uno de los municipios más tranquilos, aún antes de todo este orden que ha habido, en cuanto al problema social del país, desde antes Santa Rita ya era de los municipios que siempre transcendían, como aquellos municipios tranquilos, donde uno podía venir y no había ningún tipo de problemas. Sí, mira, fíjate que antes de comenzar este video vi esta planta, pero me gustaría que los amigos suscriptores nos comentaran de qué se trata, cómo se llama esta planta, o si no, ahí le vamos a preguntar al don ahí que nos ha abierto la puerta de esta casa. Mira, mira, tú ya sabías de este, de este tipo de, yo las había visto, pero es, fíjate que yo pensé que se comían así, así verdecitas, pero me dicen que no, que hay que esperar a que estén maduras, ¿verdad? Cómo se llama esta, esta, esta planta, granadilla, granadilla silvestre, ah, bueno, ah, mira, y yo así ya la he probado, es como una granadilla adentro, mira, mira, qué interesante, igualita, pura granadilla adentro, si, con las maduretas son dulcitas, sí, yo pensé que así se comían, no, y que así son buenas, señal, dame una, ah, quiero probarla, ajá, y amaduras a veces más ricas, sí, y las vacas no se la comen, si, está bien rica bueno, dale, dale porque yo realmente en fresquito se va bueno, con permiso, vamos a documentar como es una casa de campo, mira estos son los famosos los famosos los guacales de la naturaleza son los morros y dentro de estos, que hay semilla de morro, con la cual es la famosa horchata salvadoreña, no sé si en los demás lugares que hacen horchata también lo utilizan, pero por lo menos aquí en El Salvador es imprescindible que siempre haya semilla de morro para realizar ese rico fresco, verdad, de horchata y el morro tiene diferentes formas, verdad porque hay otros que, por ejemplo este tipo tipo sandía se puede decir, verdad y que es guacal este palo con guacales hay un morro pero allá está el morrito es muy chiquito ese morrito es que da la sandilla para el fresco y este no no da para no, este no lo rajan a gente para hacer guacal ajá, lo limpian le sacan todo ah, o sea que este no es morro para comer este se llama guacal ajá, mirad y lo que crecen así de larga de forma para hacer los vasos para hacer las cucharas para sacar los frijoles ¿cómo se llama ese? es directamente se llama cucharas son así son larguitos y delgadas sí es así es el nombre cuchara de ahí sale el vaso también va sí, pero yo pensaba aquí de aquí también sacabas el morro pero uno siempre aprende algo cada día ajá, ajá el wiki yi te actualizas guacal por lo menos ya no estamos desinformando ¿verdad? es desinformando e informándonos de nuevo ¿verdad? cómo son las cosas o cómo le llaman aquí en el lugar sí, porque por lo menos para mí era morro pero como él dice que es guacal entonces es guacal y ahí no vamos a sí, sí pero mira esta es una antigua casa de campo Geraldine imagínate hacer tu sopita de gallina india poner unas sillas plásticas poner una hamaca una hamaca ahí mira entre esos dos árboles ajá mira una una hamaca allí y escuchar las rancheras que dan cólera esa de las 5 de la mañana yo pensé que ibas a decir escuchar el río de las vacas de los gallos de la gallina llamando a sus pollitos ese tipo de ruido verdad me imaginaba yo que para mí en lo particular es propio de casas como esta verdad sí realmente acá tenés la oportunidad de tener una casa de campo pero fíjate que hay algunos vestigios que me llaman la atención y el propósito de este video amigos es para hacerles recordar aquellos tiempos donde lo ponía a uno a sacar literalmente agua del pozo ¿a qué se refiere cuando uno dice hey estás sacando agua del pozo? ya me ponchaste a sacar agua del pozo no 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 es un dicho ¿qué significa cuando te están poniendo a sacar agua del pozo? para 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 que estés afuera para ocupar para que estés ocupado mira cuando también hay un dicho que dice estás sacando agua del pozo que nos comenten los amigos acá qué significa estás sacando agua del pozo yo tengo una idea pero no se las voy a decir ahí se las voy a decir después ayer Alin qué significa sacando agua del pozo pero mira la configuración está bien estratégica mira acá aquí colocaban la garrucha mira ahí se ve que tenían la garrucha y el pozo mira sacabas del balde y o llenabas la pila para uso doméstico ¿verdad? o llenabas la otra pila para bañarte mira este era para bañarse mira este es el baño va entonces entonces mira fíjate que esto está bien bien pensado créemelo tú no puedes sacar tu propia agua porque la pila creo yo no la he visto del todo voy a ir a ver es chiquita es pequeña y solamente cabe como el agua de una persona para bañarse así que si quieres bañarte tienes que jalar tu propia agua así es y si no de castigo te decía tu mamá vaya lléneme la pila así no te vas a ir si no me dejas llena la pila y mira y otra de las cosas que vamos a encontrar acá son los famosos techos de teja mira y acá está algo que ya se destruyó pero ¿qué era? vamos a ver me imagino pienso yo que era un horno si un horno está en lo correcto nunca falta verdad un horno independientemente el tamaño pero siempre le sirve a la señora de la casa para hornear sus pancitos su quesadilla verdad su marquesote que son de las comidas que pues siempre aprovechan de hacer ¿verdad? porque ya me gustó mira 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 algo mira ¿qué es lo que estamos viendo acá? una piedra de moneda andaba buscando la mano por aquí fíjate pero creo que no está ¿crees? no la veo tesoros escondidos ay mira similar a lo que se les llevó ¿ya está bueno? sí está muy bueno ese creo que está bueno mira si uno se pusiera mira hay tesoros escondidos acá mira wow algo me llamó la atención ¿qué? ¿quién estás encontrando Geraldine? este es un cántaro cortador ahorita que lo han hecho vocal ya y así imagínense cuando uno viene a estos lugares a veces encuentra es como una ventana al pasado siento yo porque uno encuentra recuerdos primero recuerdos por ejemplo si son casas familiares pues el molino de la abuelita la piedra que usaba la bisabuela sí o de repente cosas que se quedaron tiempo atrás sí y que ahora ya no se ven por ejemplo hace poco fue un lugar fíjate me llamó la atención que estaba las botellas de de la gaseosa chibola sí ¿te acuerdas de que? si chibola o nada entonces yo me llamó la atención verla en un lugar así ¿verdad? sí y por primera vez conocí el envase de la de chibola chibola ¿verdad? así que si uno se pone como a escudriñar encuentra algunos tesoros como por ejemplo esto fíjate que esto es funcional todavía pero como pieza de exhibición para antigüedades ya califica para darte una idea mira no falta los los murciélagos ah querés tener un susto de tu vida no sé qué pero mira no no te acuerdas que antes en las casas así ¿verdad? que son de abuelos había un ruido que les decían chst ajá no te acuerdas yo sí me acuerdo mira y aquí sería la cocina el área de la o o allí crees que sea pienso que esta es la cocina sí aquí es la cocina lástima que no se puede apreciar pero aquí hay murciélagos sí sí y mira hay una parte de arriba como una tarima que allí colocaban también la leña para que se secara sí ahí se secara solo me acuerdo de Potodico de aquella casa ¿te acordás? sí sí única casa que la cocina estaba hecha de ¿cómo se llamaba? no me acuerdo un material que despeja el humo ¿verdad? no era era otro pero pues no estamos muy lejos de aquí siempre era en Chalatenango ¿verdad? sí por cierto quiero poner la luz para ver qué más se puede ver vamos a ver vamos a ver uy si pasan murciélagos no se asusten mira aquí está lo que nos vamos a asustar somos nosotros mira aquí está mira todo lo que la parte de esta y mira aquí está la parte de la que yo te decía eso de alguna manera también servía esta parte del techo sí para crear este un ambiente de más calor ajá de más calor ¿para qué? lo que vamos a apagar aquí o sea la la madera también lo que hace es mantenerse seca ajá está bien mira y otra cosa aquí estaba la reserva mira de la leña que usaron en su tiempo mira ahí está todavía apilada mira mira todo ha quedado casi como la última vez no sé quién habrá apilado aquí había unos abuelitos que vivían pero ya fallecieron ¿ah pues? algo de esto y mira otra cosa y algunas veces cuando encontras así encontras billetes de acolón viejos monedas de acolón todo eso vos que sos muy mismático jajaja esos son los tesoros los tesoros pero mira yo imagino que aquí quizás estaba algo de locado yo creo que el molino ¿verdad? y la cocina acá o el molendero sí y desde aquí se ve la señal pero mira ¿por qué crees que hayan dos tipos de 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 piedras de moledero me imagino que uno era para la semilla secas y el otro era para el maíz o habían o aquí se hacían otro tipo de cosas también ¿verdad? sí porque lugares como estos que son amplios a veces se trabajaba en la casa se trabajaba para alimentar mozos ah sí ¿verdad? entonces se cocinaba por ejemplo maíz se cocinaba suficiente maíz para sacar bastante tortilla porque de eso le daba a alimentar a los mozos para que llegaban a trabajar a los lugares eso me imagino yo sí pero ahí pienso yo que así puede ser ¿verdad? que ahí estaba el comal por ahí esto me llama la atención ¿qué es? ¿qué? esto te puedo ver sí no lo sé pero tiene como algo tiene un huequito ahí un huequito ¿será que era para que pusieras la olla después de un descansa hoyes a saber no lo sé que nos comentan los amigos ¿verdad? que puede ser y mira y todavía podemos encontrar algunos vestigios mira esto eran las tablitas para poner las cosas las radios ponían las radios AM que existían en ese tiempo que ahora son reliquias y había prácticamente la casa el corredor ¿verdad? y mira aquí tenemos estas ventanas antiguas mira y incluso esta ¿quién se acuerda cuando andaban vendiendo en las comerciales este tipo de de mesas? yo creo que me hubo una mesa así fíjate creo que mi abuelito tuvo una mesa ¿de veras? porque esta es como melamela ¿verdad? algo así sí entonces estas eran bien comunes y populares tanto en la ciudad como en los años 80 era lo común todo el mundo tenía un juego de comedor así o sea en las comerciales y en los anuncios salían estas así que los millennials les presento algo que ustedes nunca habían visto es decir eran las digamos las mesas de comedor y mira esta puerta de madera si la reconstruiste queda bonita también mira y mira todavía tiene el cerrojo antiguo mira curioso ¿no? sí pero sí la casa se ha conservado bastante bien claro que ha tenido sus retoques porque por ejemplo esta parte de cemento que le han puesto le ha ayudado a contribuir que los materiales originales pues todavía se conserven exactamente y mira y mira si vamos por acá es todos los clásicos mira que mantenían el salmo 51 algunos afiches de así religiosos como este y esta a ver que se podría haber sido esta puertecita misteriosa bien chiquita pero acá te cuento que tuve acceso a esta puerta y hay dos habitaciones fue la construcción más nueva pues la idea amigos de guineo y todo eso correcto la maca mira el gancho para la maca y todavía se conserva y para aquellos amigos mira como echan llave aquí ¿verdad? sí es que mira la ventaja es que en el tiempo que fueron erigidas esta casa yo siento que el salvador tenía cierto ambiente de tranquilidad ¿verdad? que no la mayoría ¿cuántos de ustedes? vivieron en casas donde la llave solamente era una tranca ¿verdad? o un lazo como en el caso de este que no era necesario poner doble candado doble llave como ahora acá estos lugares así como estas casas ¿verdad? sí pues me imagino yo pues había un respeto hacia la propiedad ajena exacto ahí van los murciélagos mira pero que nos comenten los amigos que les ha parecido este video y otra cosa Geraldine un anuncio comercial esta propiedad está en venta está en venta y incluye la casa son 25 manzanas amigos con esta propiedad así que si usted está interesado ¿verdad? en adquirir esta propiedad me puede llamar al más 503 71 16 82 20 también tenemos la ubicación para que usted pueda venir con su persona de confianza y decir aquella casa que mostró el youtubero salvareño la compré yo y fíjate que esta propiedad tiene el suficiente espacio para tener tu propio ganado como por ejemplo este que está acá mira y delimitada la casa de los animales por ejemplo acá podemos ver mira Geraldine que aquí han metido ganado en esta parte de acá mira así que puedes tener aquí puedes tener tus vaquitas mira puedes tener tus vaquitas sacar la leche la crema el requesón el queso fresco y híjole y lo bueno que la propiedad tiene acceso a agua potable no te puedo decir pero si de pozo pero si tiene acceso a energía eléctrica aquí tienes todo mira aquí puedes hacer tu gallunerito por allá las plantas las plantitas se puede poner ahí las plantas de cocina que estén aquí cerquita y mira lo que acabo de ver allá ¿qué? limones ¿o qué? si mira esta es otra de las cosas que a mí me gusta de casas como esta que uno puede tener y están recién caídos recién caídos mira híjole perfectos creo que los vamos a llevar ahí mira pero si ah mira mira de la loca como de encontrar de la suerte mira de la suerte mira 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 qué bonitas están y estos son cosas que después las andan vendiendo en las antigüedades en las antigüedades sí así que amigos hay muchas cosas que parecen muy bonitas que vamos a ir descubriendo saludos a todos aquellos que han visto este video y pues los hicimos recordar parte de cómo se llama de la nostalgia de cómo son las casas de campo acá en el salvador coméntanos qué parte o qué episodio te hizo recordar tu infancia tu niñez o cuando visitaste la casa de tus abuelos pues esperamos tus comentarios y si te gustó el video no olvides compartirlo y por supuesto darle like y ahí estamos pendientes con más así que con estas imágenes amigos me voy despidiendo miren hasta coquitos están acá que se desperdiciaron miren ya me voy a ir despidiendo y si ustedes quieren ver esta propiedad completa con el dron y todo eso vean el canal compra, renta, venta El Salvador El Salvador loguito rojo con blanco ahí no se tienen que perder Soy youtubero salvadoreño Amo mi país El Salvador Soy youtubero salvadoreño Siempre voy a dar lo mejor